¡Hola amiguitos de Asubio Kids! ¿Preparados para colorear un nuevo dibujo? A ver si adivináis que vamos a pintar hoy. Vaya, parece que estamos dibujando... ...a una chica. Y parece ser que tiene una media melena. Tiene el pelo un poco ondulado. ¡Guau! ¡Qué peinado más fashion! Y parece ser que lleva una diadema con una flor. ¿Adivináis ya lo que estamos dibujando a Asubiés? Un ojito por aquí... ...otro por aquí... ¡Y vaya! ¡Qué pestañas tan glamurosas! ¿Ya la habéis adivinado? ¡Por supuesto! ¡Es la Barbie fashionista! ¡Me encanta! ¿Qué tal si repasamos el dibujo para ver qué tal nos ha quedado? Las Barbies son unas de mis muñecas favoritas. A mí me superencantan a Asubiés. ¿Sabíais cuál es el nombre original de la muñeca Barbie? Venga, os doy un ratito para que lo penséis. Mientras, vamos a ir terminando de repasar... ...este dibujo tan guay de Barbie. ¡Nos queda muy poco del pelo! ¡Vamos con la cara y el cuello! La flor, la diadema... ¿Ya lo habéis pensado? Muy bien, pues ahora vamos a empezar a colorear y os voy a desvelar el nombre de la muñeca Barbie. ¿Preparados? ¡Es Bárbara! ¡Sí, sí, chicos! Barbie es el diminutivo del nombre Bárbara. ¡Guau! Y he decidido que hoy le voy a colorear el pelo a nuestra amiga Barbie o Bárbara de color amarillo-naranja. ¿Qué os parece? ¡Yupi! La verdad es que es un color que creo que le favorece mucho a Barbie. Aunque casi siempre lleva el pelo rubio, la verdad es que hay muchos modelos de muñecas de Barbie y muchos colores de pelos para ella. ¿Cuál es vuestro color de pelo favorito para vuestra muñeca Barbie? ¡El mío es el rubio! Y por eso he decidido que hoy se lo voy a colorear de este color. Vosotros, si hacéis este dibujo en casa, podéis colorearlo del color que más os guste. ¡Ya lo sabéis! Muy bien, ya tenemos el pelo listo. Vamos a colorear la diadema. Y creo que le va a ir muy bien el color violeta. ¿Nos recuerda algún personaje de dibujos animados? Como por ejemplo un personaje de Scooby-Doo. ¡Muy bien, chicos! ¡Es Daphne, uno de los personajes de Scooby-Doo! Le hemos pintado los ojos de color azul, que creo que es un color que también le va muy bien a Barbie. Y por supuesto, los labios se los pintamos de color rojo, que son súper, súper glamurosos. Por último, para el tono de la piel, usaremos un crayón de un tono de color carne. Es así como Rosita, y ha quedado fantástico. Espero que os haya gustado a Subiers. ¡Hasta pronto!